Hola chicos y chicas Hoy voy a enseñarles cómo preparar el plato más típico ucraniano que es famoso por todo el mundo y creo que todos lo conocen Este plato se llama el borscht El borscht es un plato como una sopa mucha gente cree que es una sopa pero de verdad llena mucho por eso por ejemplo yo puedo comer solo este borscht con un pedacito de pan y ya no tengo hambre Entonces hay muchos tipos de borscht se diferencian por los ingredientes y cada región de Ucrania tiene su variante de borscht cómo se prepara Lo que voy a hacer yo ahora para mí será la primera vez cuando voy a prepararlo por eso si ustedes quieren hacerlo estaremos en la misma situación ¿Qué más debo contarles? que voy a hacer una receta especial también es mi propio variante de hacerlo es un poco más dietico de lo que hacen por igual del borscht tradicional y ahora voy a contarles qué necesitamos para hacerlo y poco a poco paso a paso vamos a hacerlos juntos entonces que tenemos aquí ya ven que hay muchos ingredientes muchas cosas necesitamos para hacerlo y el principio el principio es la patata necesitamos como dos pequeñas o dos medianas patatas hay que cortarlos a pedacitos al principio antes de hacer el borscht hay que hervir la carne es que de verdad pueden elegir cualquier carne puede hacerse con carne de puerco o de vaca como se hace por igual pero yo escogí el pollo porque creo que es más dietico es más sano también necesitamos un vaso de agua donde hemos hervido la carne vamos a usarlo después también tenemos una zanahoria una zanahoria mediana cortada a cuadraticos luego sigue un ingrediente uno de los ingredientes principales aquí es remolacha hay que escoger una remolacha mediana y quitar la cáscara y cortarla a pedacitos no cuadraticos sí pero más largos aquí tenemos un poco de cebolla cortada a cuadraticos también un ágel un ágel mediano también a cuadraticos dos tomates dos tomates dos tomates pequeños deben estar sin cáscara y así como molidos esto que tenemos es alguna hierba sí que echan para variar el sabor del plato y eso pueden echar por su gusto como les gusta más más o menos también necesitamos una pasta de tomates como dos o tres cucharas aquí yo tengo un paquetico pequeñito vamos a mirar que dice cuántos gramos tiene creo que creo que tiene 70 60 70 70 gramos que está bien y al final aquí aquí tenemos el ingrediente más importante de ese plato el ingrediente que es la base de borscht el ingrediente que es la base de borscht es la borscht es la borscht como pueden ver que la necesitamos mucho decir la verdad antes yo no sabía esa palabra la borscht por eso ahora mismo la he mirado en el diccionario espero que está correcta y que han entendido que necesitan para hacer ese plato y si todo ya está claro podemos comenzar a cocinar al principio hay que hervir la patata es que todo ya está listo y el agua ya está lista solamente hay que echar hay que echarla con cuidado al agua y esperamos mientras que se que se hace podemos hacer otras cosas vamos a calentar la sartén porque luego vamos a freír al principio remolacha y después zanahoria con cebolla con ajil y luego luego echamos más cosas añadimos un poco de aceite yo uso aceite de oliva para eso creo que hay que escoger la sartén suficiente grande porque tenemos muchas cosas aquí para añadir y al principio lo que vaya al principio será la remolacha no sé me parece que tengo mucho aquí no creo que voy a usar toda si si creo que es mucho hice demasiado entonces lo echamos aquí y dejamos dejamos a freírse por un poco y ya esperamos la receta la receta que tengo nada se dice sobre el tiempo ni cuánto tiempo hay que hervirlo cuánto tiempo hay que freírlo por eso yo hago todo como yo lo pienso entonces creo que ya es el tiempo para añadir a nuestra remolacha que tenemos aquí a la sartén y entonces el paso siguiente es echar la zanahoria a remolacha lo echamos mucho y seguimos riendo y también también ahora mismo ahora he mirado a mi receta me dice que hay que echar la cebolla también y lo freímos hasta que se pone color dorado también podemos añadir más más de aceite y seguimos así así se vea todo muy lindo de colores agradables y ahora ahora nuestra patata ya está hirviéndose por eso mientras que la zanahoria con remolacha y con cebolla están trillándose podemos añadir aquí el ingrediente más importante sí creo que creo que recuerden que es sí que es la versa y vamos a añadirla aquí también con cuidado porque el agua está caliente ya y añadimos todo todo lo que tenemos aquí mismo debo decirles algo más es que la otra cosa que he cambiado en esta receta es que por igual el borscht se hace en la base del agua en que hemos servido la carne antes pero así que quiero hacerlo más sano lo hago con agua normal y como yo creo sale lo mismo también es rico es sabroso sabe delicioso y pueden elegir de dos opciones ahora es el tiempo para para medir los tomates ay que sonido y añadimos los tomates y también pasta pasta de tomates toda toda entera es lo que da ese sabor sabor rojo pasta con remolacha y ya mezclamos todo ya pronto todo estará listo ahora aquí podemos ver que ya no hay líquido de tomate tomates por eso ahora está mi parte más favorito creo que es más interesante hay que echar un vaso un vaso un vaso un vaso de ese agua donde hervimos nuestra carne lo echamos aquí y también añadimos nuestro ajil ya todo está aquí lo mezclamos bien lo mezclamos y ahora tapamos y esperamos casi 10 minutos los 10 minutos los 10 minutos ya han pasado y podemos podemos acabar con todo ahora ahora tenemos esa parte en la sartén ya está lista y hay que echarla a nuestra patata conversa así así se ve ahora ya está lista y podemos echarlo aquí y aquí echamos todo lo que tenemos ya lo mezclamos mezclamos todo bien ahora mismo vamos a echar la carne y también la hierba toda la que tenemos y sal y pimiento por gusto y así así lo dejamos cubierto para algunos minutos no sé 15 minutos para quedarse aquí y podemos ya podemos apagar el fuego ya casi está listo y aquí mismo tenemos listo nuestro borscht parece que va a estar rico sabroso vamos a comenzar lo que puedo decir yo al final es bien provecho y como dicen en Ucrania nazdorovia si quieren si quieren preparar algo más ucraniano yo estoy lista para para hacerlo juntos entonces chao hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.